Michelle Seufer, ¿qué tú haces con los... Ya lo te dice amor, ahora te dice Michelle Seufer Nombre y apellido Un momento, voy a arreglar el tema de Angie, haz tu cola ¡Oh! Yo, ¡muy! ¿Qué quieres arreglar con Angie? Mira, es sencillo, Michelle, tú estás arriba, viendo a ver qué vamos a hacer nosotros, no puede estar Mira dónde estás ¿Tenemos la repetición ya? ¿Ahora sí? Ahí está, ahí está, ahí va, le saca la lengua Ah, es verdad Angie se lanza para darle espacio a Sabater ¿Cómo que no te lanzas? No me lanzo, lo que pasa es que pierdo equilibrio y obviamente me cae Pero póngalo un poquito antes Es como el no... Ahí está de nuevo, mira A ver Ahí está, ahí está, ahí está Mira, mira, mira Va a llegar Sabater Y Angie dice, ah, como no venga Sabater, me lanzo No, pero no pierde equilibrio Yo obviamente salto, qué cosa, me caigo así como muertito No, no, no Es como el empujón que no fue empujón de Patricio Hay que aclarar Así no terminó el condo Ahí nos caímos después todos y después volvimos a subir Esa no fue la última En la última Angie termina arriba Me encantó Pero se están quejando de lo que estamos haciendo nosotros Lo que está haciendo usted en las trampas Eso es hacer trampa Estar tirándote cuando llega una persona es hacer trampa Aparte Angie sale o primera o después se tira en todas a la piscina En todas se tira a la piscina Ahora, yo creo mucho en nuestra Miss Pero también yo voy a hacer Y me lanzo Y me lanzo No, no es ti Está hablando de Alexandra Aliado Que tiene problemas Pero no está Escúchame Escúchame, escúchame Michelle dice No, yo tengo mucho cariño por la Miss Y Angie dice Pero yo no he hecho eso No, la Miss es ella, Angie, no eres tú Están diciendo Miss Miss es for work Miss es for work Miss cañete y Miss chincha Yo no estoy haciendo bien Solo quiero pedir fuerza en el brazo Porque media hora hablando Perdió fuerza en el brazo Porque media hora hablando Entonces hay que buscar un reemplazo que pueda Ay, Michelle No, 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 no Una con otra, pues, ¿no? Por Dios Muy bien Seguimos jugando entonces Ya, valió Porque efectivamente no fue cuando se cayó el colo ¡Claro! Listo Muy bien entonces, Miss chincha Van las cobras Ahí